¡Ja, ja, ja! Necesito rojo, rojo, solo rojo Ahí está, ahí está, me lo llevo Para mi casa, mi casa es roja Upsi, ups, algo ha salido mal A mueblar la casa, vamos ¿Y cuál es tu color? A mueblar, a mueblar, decorar A mueblar la habitación, que los colores combinen A mueblar, a mueblar, eso es Necesito amarillo, amarillo Ahí está, ahí está, allá voy Para mi casa, mi casa es amarillo Upsi, ups, algo ha salido mal A mueblar la casa, ¿y cuál es tu color? A mueblar, a mueblar, decorar A mueblar la habitación, que los colores combinen A mueblar, a mueblar, eso es Quiero azul, 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 es azul Ahí está, ahí está, te llevaré Para mi casa, para mi casa, mi casa es azul Para mi casa, mi casa es azul Para mi casa, mi casa es azul Por si gusta, también necesito eso A mueblar la casa, vamos ¿Y cuál es tu color? A mueblar, a mueblar, decorar A mueblar la habitación, que los colores combinen A mueblar, a mueblar, a mueblar, eso es Necesito perder, verde, solo verde Ahí está, ahí está, empecemos Para mi casa, mi casa es verde Upsi, otra vez, no, no gané A mueblar, a mueblar, vamos ¿Y cuál es tu color? A mueblar, a mueblar, decorar A mueblar la habitación, que los colores combinen A mueblar, a mueblar, eso es ¡Suscríbete! ¡Gracias!